Esto es sonido europeo, esto es sonido europeo, esto es sonido europeo, si roncate palomo te vamos a prender el dedo, esto es sonido europeo, esto es sonido europeo GenteRD.com, viva expresión de dominicalidad Seguimos señores, seguimos con GenteRD Miren señores, nos llega una información sobre un dominicano que en Europa se está destacando en el área del rap Se trata de Charles Martell Jace, quien es un joven de esa hora perdida que ha viajado a Europa y allá ha venido haciendo su tarea Se habla de muchos conciertos, de muchas actividades y que él ha tratado de levantar la bandera tricolor en playas extranjeras Él próximamente estará en la República Dominicana y me promete que va a estar aquí en GenteRD Así que vamos a ver un poquito de Master Jake, nos habló un poquito de él y luego vamos a ver algo de su música Así que adelante señor director Bueno David, como te explico, a través de mi manager Dancer Music Records, que es la compañía que tenemos Es la persona que me está ayudando a nivel musical Estamos trabajando bien, tenemos ya ahora tres años máximo dándole duro a la música Tenemos un tema que va a salir ahora que se llama Patrones de Patrones Y nada, lo logro que hemos tenido es lo que se ha visto en YouTube, los conciertos que he tenido, que he viajado por toda Europa, por Holanda, Austria, Suiza, Alemania y todo eso, ¿sabes? Y nada hermano mío, ¿cómo te explico? Lo único que estamos tratando es de alcanzar y pegar una canción y conectar con el público Ya usted sabe hermano mío, se me cuida y muchos saludos a todos ustedes Compra vainas en tu sofocón, cuando el master te la pone te pone a correr a millón Aquí te dame una golpea pa' que te saque el tromillón Ustedes no dan nota, aquí la nota la doy yo Mente fría, dame look ¿Qué hacemos con estos water? ¿Lo hago yo o lo haces tú? En sonido europeo suena yo, no suena tú Aquí somos originales pana y ustedes camón Ahora lo estás pensando, ¿de por qué te tiraste? Ahora tú estás mamando, ¿de por qué me atracaste? Es mejor que tú lo muevas pana Bueno señores, bonitos colores lo de Charles Martin J Yo le deseo mucho éxito Ojalá que pronto esté aquí con nosotros Tal como él no lo ha dicho por teléfono Nos pudimos conectar Y ahí ven ustedes el mensaje que nos envió a todos Así que nuestras felicitaciones Master J Y tira pa'lante Yo sé que tú eres bueno, te conozco desde pequeño Y sé que tú vas a triunfar Porque tiene el perfil para ellos Señores, vámonos con Angie Mar Quien se encuentra en la zona colonial Y desde allá nos tiene un interesante reportaje Sobre esa zona histórica La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada Viva expresión de dominicalidad GenteRD.com graphándolo Viva expresión de arva